Bueno, era lo que esperaban. Sí, era lo que esperábamos. Si no hubiera sido esto, no sé. No sé lo que hubiera pasado. A ustedes les parece que fue una condena muy buena. Se tiene que podrir en la cárcel. Mató a un ángel. Mató a un ángel. Que no se merecía esto. Nadie dice que nos merecemos eso. Ni yo me lo merezco también. Aunque no soy un ángel. Pero ella era la menos indicada para morir esa forma. Lástima que no le vuelva la cara al satán. Lamento eso. No verle la cara. ¿No lo trae? ¿Qué le diría? Asesino, querido. Creo que pudiera... No, no voy a hablar. Hablo con los días. Pido perdón. Pido perdón. Bueno, aquí está. De alguna manera unción. No, pero bueno. Si ahora Mónica puede descansar en paz. El intimario de mi hermana. Esta no tiene que estar. Esperábamos una condena ejemplar y... Nada más. Palabra de agradecimiento a todos los que trabajaron. A ustedes. Que siempre nos apoyaron. Ahora Mónica está... ¿Esto permite hacer el duelo en paz? Sí, ahora mandamos un duelo. Tuvimos un año y un mes para... Para llegar a esto. Con mucho esfuerzo. Mucho trabajo. Y... Y hoy Mónica va... Va a poder descansar en paz. ¿No es muy duro que esto iba a terminar así? ¿No estaba en paz? No. No. Estaba todo. El caudal de pruebas era contundente. No había mucho... Que objetar así que... Teníamos fe en esta justicia. Las familias de Mónica. No solamente las familias. Están todas presentes acá en la audiencia. Hay muchas familias de Mónica. Sí, sí. También me voy a agradecerles a todas ellas. ¿Mucho apoyo para la familia de Nintendo? Tuvimos mucho apoyo, sí. Pero hoy se cierra una etapa y... Tenemos que comenzar otra. ¿Sí? Con la ausencia de Mónica, pero hay que comenzar otra. La idea de ustedes tener dolor, digo, de contar... Esto que están viviendo también es como para visibilizar... Lo que pueden vivir muchas mujeres que por allí... Están acusadas por sus parejas. O que viven situaciones difíciles. Como las que vos, en parte... Viste en carne propia con tu hermana, ¿no? Intentándola defender todo el tiempo. Sí, totalmente. No es que se lleve la vida de Mónica. Mató una familia. En el dolor. En el desconsuelo. En no saber qué hacer. En un momento nos sentimos muy atrapados. Muy obentos. No sabíamos para dónde. Es decir, teníamos... Contamos con un muy buen equipo de trabajo. Muchísimas gracias, Mauricio del Cero. Sobre todo. Que trabajó al cansancio. Un verdadero defensor de la justicia. Y la verdad. Muchas gracias a él. Gracias, Mauricio.